En la comunidad de San Simón de la Laguna, municipio de Donato Guerra, Estado de México, se reportó la muerte de cinco hombres, tras un enfrentamiento con armas de fuego. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FDGEM, confirmó la muerte de las cinco personas, tres cuerpos fueron localizados en el lugar donde presuntamente se registró una riña entre personas alcoholizadas, y dos más fallecieron en un hospital de Valle de Bravo. La dependencia mexiquense explicó que los decesos ocurrieron luego de que un grupo de hombres que bebían alcohol desde el viernes, tuvieron un incidente vial, contra un grupo de hombres armados, quienes comenzaron la agresión. Ante los hechos, el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral del Estado de México, FDGEM, Javier Rivera, informó que tiene un reporte de cuatro militantes de su partido en esa región, y que habrían sido atacados por un comando de 30 hombres armados, además de resultar otros cuatro heridos. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México rechazó la versión que ofrece el PRD del Estado de México, sobre un supuesto ataque a militantes de su partido por presuntamente vigilar una zona donde habría coacción del voto y descartó un móvil electoral. Los reportes apuntan que a las 16.30 de este sábado, un grupo de 30 hombres armados, a bordo de una Cheyenne Pickup Color Vino, y una camioneta Silverado Pickup Color Blanco, atacaron a un grupo de militantes del PRD cuando se encontraban reunidos en la comunidad de San Simón de la Laguna, cerca del barrio del puerto.